Ejere, ¿cómo estás? Chihuides. Hoy vamos de viajecito al este de la isla para celebrar mi cumpleaños. Todavía no he estado al este, mucha expectativa. En este viajecito me van a guiar Pedro y las hermanas. ¿A dónde vamos a viajar? Míramo. Palo, Palo, Palo. Llegamos. Vamos a caminar a Palo. Bueno, se supone que son tres minutos para caminar para el Faro. ¿Eh? Tres minutos, se supone. Ajá. Vamos a ver. Ya casi, ya podemos ver. Ok. Llegamos. Bienvenidos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Punta, ¿verdad? Porque este lado también hay mar. Correcto. Y otro lado también hay mar. Correcto. Y otro lado también hay mar. Ah, ok. Estamos en puntal. Punta. Esta es la puntal. Ah, ok. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene arriba de Faro? Esa era la luz. Lo que pasa es que no está sirviendo ahora, pero... Ah. No. Lo que tiene el radarcito ese al lado chiquito que se ve a la derecha, eso es lo que ahora pues dice es radionavegación, es lo que envía la... Claro, y por eso es que dice que todavía funciona. Funciona. Ah. Funciona en el sentido de que todavía funciona como faro pero no con la luz. Sí. Ya lo. No sé dónde es. Estamos diciendo presente en el caliente. Ay, Toshiba. Gracias, César. Y tiene que salir bueno porque lo tienen ahí afuera de interperi y todo eso y ahí está puesto. Toshiba. Buena marca. . A iOS. Uh, sí, se ve. Se ve, de verdad. Hazte. Tком sol. Tritos. Tás a ver. Tantaña直bamos. Trabajo, en Paulo. Trabajo... Ahora subimos en una roma, y atrás, y aquí, vamos a ver. ¡Qué lindo! ¡Torado! ¡Guau! ¿Dónde está Pedro? ¡Ah, acá! ¡Saluda tú! ¡Saluda abajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y! ¡Ah! 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 ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! 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 Vamos a marchar yendo un poco al norte. Este guagua me parecía ser guagua escolar, pero era para fiesta. Lo vi por primera vez. Y ahora, ¿dónde es el próximo sitio? Estamos aquí, llegamos a... ¿a dónde es que llegamos? ¡Marecón! ¡Naguao! ¡Exactamente! ¡Qué lindo! Oh, muy cerca. ¿Cómo es mi pueblo? Porque desde mi pueblo también podemos ver vistas pequeñas. Sí, es verdad, me acuerdo. Y como acá también, si miras algo, se me ocurre. Me desrecuerdo muy bien, espera, se parece, se parece. Nostalgia, ¿eh? Sí. Sí, ya sé que sí. Vamos a almorzar en este restaurante que está enfrente del mar. Es un sitio con mucha apertura porque no hay ventanas. Esta piña colada que la hermana pidió estaba muy bien. Para aperitivo, pedimos queso frito. Para plato principal, pedimos crema picante de langosta y pastelito de pulpo. Pechuga que pidió Pedro también, muy rico. ¡Gracias! La Chinchorrera La Chinchorrera 3 La Chinchorrera Es un viajecito relajante y nostálgico Okairi ¡Tienes un hombre! ¡Gracias, Fabi! ¡A ti! ¡Gracias, Fabi! ¡Gracias, Fabi! ¡Seguro que sí! ¡Ahí vamos! Ok, en ese mismo tono ¡Tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos ¡Gracias, Fabi! ¡Gracias, Fabi! ¡Qué lindo! ¡Feliz, feliz en tu día! ¡Habidita, que Dios te bendiga! ¡Cumplas muchos más! Un deseo. Antes de soplar, un deseo. No lo digas, no necesito decir. No, no lo puedes decir. No puedes decirlo porque si no, no se cumple. Es entre tú y la vela. Exacto. Ok, sopla. Tienes que soplar y apagarla. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias!